Mi nombre es Guillermo Ayubi Erazo y me puse en una chapa de paparroncón. Mi papá cuando crecía en los ríos viraba una canoa y al desvirarla se cogió un pescado que llama guacuco. Y ese pescado también se le llama roncador, pero cuando ya sale acá afuera así... Mi papá me mandaba vender los pescados de allá acá a cuatro reales cada pescado. Entonces yo gritaba, los roncadores, los roncadores. Entonces este amigo me puso roncador. Ya joven, ya no fue más roncador sino roncón. Para esto los buques de Guayaquil traían la mercadería aquí a Borbón. Cuando murió papá Lucho, el que más entendía de la cuestión de distribuir la carga era roncón. Y no por tenerlo presente a papá Lucho, pues papá roncón. Por eso es que me dicen papá roncón. Guirnaldas, guirnaldas en su frente. Mi diente, mi diente seguiré. Yo aprendí con un callapa, un indio. Yo toco la guitarra, pero no podía sacar la afinación de la marimba. Esto, no podía. Yo cortaba las tablas de las marimbas que compraba, pero no podía afinarla. Y en tantas que dañé y tanto que le pregunté, comencé ya a entender la afinación. Ahora, haciendo la marimba, soy un maestro. Esta marimba, el negro la lleva aquí en la sangre, porque esta marimba fue que rompió las cadenas de la esclavitud. No olvide mi bien, las oren que es feliz. Pasábamos, pasábamos, pasábamos los dos. Fundación Papá Roncón. Ahí se trabaja con los niños. Bastante alumnos. Parte de mi educación hacia la sociedad la aprendí acá. Acá es muy serio, acá hay mucho respeto. Y todos los chicos que han pasado por acá, por el Papá Roncón, han tenido casi la misma guía mía. Los bailes se hacían, era con esta marimba y de repente con una guitarrita. Ahí es que se bailaba, es divertida gente. Pero decir que sonido, que televisor, que equipo de sonido, eso no había. Los blancos, los ricos, los que tenían plata. Entonces tenían una que se llamaba Vitrola, que no es que usted la conoce. Hay que darle vuelta ahí con una manivela. Eso es que había antes, como múlida. Ahora no, por hacer esta cortada en tu cama, se coge el celular y está escuchando la música. De lo que hablo, de mi niñez, había, se respetaban unos valores que ahora ya no existen. Pregúnteme cuál son. El respeto y la confianza. En su frente, mi bien, mi bien, te seguiré. Fuerte aplauso para los artistas. Es que no queda yo. Agua Largue, una música de marimba. Una música y el tema se llama Agua Largue, lo que se va a cantar. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Avísenme si me quieren, si no me quieren, me voy. Y los huesos de los elefantes, en su mayoría, emiten sonido. De allí nace recién la marimba. Por eso se llama Piano de la Selva. Oiga, mamita, oiga, mamita. Oiga, mamita, oiga, mamita. Oiga lo que le digo, 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 mamita. Oiga, mamita, oiga. Oiga, mamita, oiga. Oiga lo que le digo, mamita. Oiga lo que le digo, mamita. Oiga lo que le digo, mamita. Es la marimba que suena. Ay, mamita. Es la marimba que suena. Ay, mamita. Es la marimba que suena. Ay, mamita. El muchito que la toga, que la vuelva a te picar Oiga mamita, oiga lo que le digo 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 Que lo pongas con el suerte Que lo pongas con el suerte Que esta con el desavío Que esta con el desavío El que viene con calor Que luego salí contigo Oiga mamita, oiga mamita Oiga lo que le digo Oiga lo que le digo Oiga lo que le digo Oiga mamita Oiga lo que le digo Oiga mamita ¡Gracias! En el recorrido que yo tengo de ser músico, son unos 40, 50 años de ser músico, nadie se había preocupado por hacer una cosa como la que ustedes o quienes la están haciendo, por la cultura. Porque por la música yo estuve en Chalguayaco, donde viven las tres marinas, y ahí tocamos con ellas. Y así sucesivamente, con los otros músicos, nos hemos encontrado tocando, porque toco un poco la guitarra también, pero más toco la marimba. Y antes miré que andan con unos trajes y andan con unas cosas que suenan que chaca, 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 que parece que también son instrumentos o algo así. Y me parece bonito porque es su cultura de ellos. La nuestra es otra, que bailamos con el pañuelo, echamos los piropos a la pareja para que venga y bailar es otra cosa. Y cada región, puedo decir, tiene su propia cultura, cómo se divierte y cómo aprecia la música.